En este vídeo vamos a explicar la metodología GRAFET. Es una metodología que se utiliza fundamentalmente para programar en autómatas programables sistemas secuenciales. En este caso la vamos a aplicar a control electrotécnico. No es una técnica dirigida a control electrotécnico, pero nos va a permitir avanzar en el estudio de sistemas secuenciales. ¿Qué es GRAFET? GRAFET es el acrónimo de gráfico para el control mediante etapas y transiciones. El objetivo es controlar sistemas secuenciales a través de los dos conceptos básicos del GRAFET, que son etapas y transiciones. Aquí tenemos la secuencia que queremos controlar a nivel práctico. Secuencia A+, B+, A-, B-. Es una secuencia lineal. En el diagrama de secuencias hablamos de estados, pues ahora hablaremos de etapas. Etapa 2 sacaremos cilindro A, etapa 3 sacaremos vástago de B, etapa 4 retraerá el vástago de A, etapa 5 retraerá el vástago de B. Por lo tanto, lo que antes llamábamos estados ahora se llaman etapas. Y lógicamente las funciones lógicas que van a hacer conmutar entre estados en un diagrama de secuencia, ahora en el concepto GRAFET se van a denominar transiciones. La primera transición es pasando del estado de reposo, que es esta primera etapa 1, en la cual no se hace nada. Pues la primera transición va a ser estando en marcha y además cumpliéndose que tengo los dos vástagos con sus vástagos retraídos, pues en ese momento pasaremos a tener la etapa 2 activada. Vemos que las etapas se representan con recuadro y un numerito creciente, número entero creciente, salvo la etapa inicial que se representa con doble recuadro. Y las transiciones entre etapas se representan por un trazo perpendicular a la rama que une las dos etapas y se pone junto a ella la función lógica que conmuta entre las etapas. En este caso, marcha IA0 y B0. La transición que permite pasar desde el reposo a la etapa 2, en la cual vamos a realizar una acción que es sacar vástago del cilindro A. A continuación, una vez que hayamos detectado que el cilindro A ha salido con sensor A1, por lo tanto la transición en este caso va a ser A1, y viniendo de la etapa 2, activaremos la etapa 3 y lógicamente también resetearemos la anterior. Por lo tanto, la metodología es activar la etapa siguiente. Una vez que se cumpla, viniendo de la anterior y cumpliéndose la transición entre ambas, repito, activamos la siguiente y reseteamos la anterior. Lo mismo, si estamos en la etapa 3, es decir, estamos sacando vástago de B y detectamos que el B ha salido totalmente, sensor B1, lo que procederemos es activar la etapa 4 y resetear la etapa 3. Y en esta etapa 4 lo que haremos es extraer vástago de A. Y lo mismo, por último, lo que haremos es, si estamos en 4, y en este caso ya habremos detectado que el vástago de A se ha retraído sensor A0, lo que haremos es activar la etapa 5 y resetearemos la 4. Y en la etapa 5 lo que haremos es retraer vástago de B. Por lo tanto, vemos que es necesario para cada una de las etapas generar memorias. Las memorias las vamos a generar, en este caso, mediante reles electrotécnicos, utilizando realimentación y dando prioridad, en este caso, al reset. Podríamos hacer y dar también prioridad al set, según la aplicación. Pero en este caso vamos a utilizar prioridad al reset. Bien, pues ya tenemos todo preparado. En este ejemplo, tenemos el diagrama de fuerza neumático ya creado, con todos los elementos electrotécnicos, tanto sensores como los pilotajes de las electroválvulas. Ambas válvulas van a ser válvulas, en este caso, monoestables. Y ya tenemos también casi preparado el diagrama de control electrotécnico, en el cual vamos a aplicar la FET, con los sensores ya, con los contactos de los sensores ya también preparados. Bien, ¿qué hemos hecho? Pues alimentar ya el control electrotécnico, en este caso, con la alterna. Y también hemos preparado previamente la memorización del estado de marcha, con una memoria también de tipo relé electrotécnica. En este caso, la memoria va a ser un relé auxiliar K1, contactos A1 o A2, aunque no estén ahí. Memoria que se va a activar a través de un pulsador S1 o pulsador de marcha, contacto normalmente abierto. Y vamos a desactivar esta memoria con un pulsador de paro S2PP, con un contacto normalmente cerrado. Recordar que los contactos normalmente abiertos se utilizan para generar la activación de la memoria, y los contactos normalmente cerrados se utilizan para resetear dicha memoria. Y, lógicamente, para generar una memoria con un relé, ponemos en paralelo un contacto normalmente abierto 13-14 de dicho relé en paralelo con la condición de SET. En este caso, esta memoria a marcha es una memoria que va a ser prioritaria al RESET. Y ahora ya empezamos a ejecutar el diagrama de control electrotécnico cumpliendo las especificaciones. Y ahora ya, estamos en marcha, ya lo tenemos creado. Ahora tenemos que generar la función lógica que permita pasar del estado de reposo inicial a la etapa 2, estando en marcha y cumpliéndose que los dos vástagos están retraídos, ya están puestos, A0 y B0. Todo esto es la condición de SET. Lo que hacemos es activar la memoria de la etapa 2, le llamo K12. Y la resetearé con la etapa siguiente. Pues la etapa siguiente tendré que coger un contacto normalmente cerrado, de un relé convencional, y le voy a llamar a este contacto con la etapa siguiente, que ya está creada con el relé K13. Por lo tanto, este contacto va a resetear la etapa 12 cuando se active la etapa siguiente 13. Aquí hemos dejado también hueco, en previsión de añadir algo que veremos más adelante. Hueco, como vemos aquí, a la hora de conectar en paralelo al SET la realimentación del relé auxiliar. Bien, ya tenemos generada la etapa 2, y ahora vamos a pasar a la etapa 3. La etapa 3, ¿cómo la creamos? Pues bueno, viniendo de la etapa 12. Vamos a crearla ahora de nuevo completa. Viniendo de la etapa 12. Ahí está. Contacto normalmente abierto cada 12. Y cumpliéndose la transición A1, sensor A1, contacto normalmente abierto. Pues lo que hacemos ahora es poner esto en serie, perdón, en paralelo, con la realimentación de la memoria, con un contacto normalmente abierto. Y ahora lo que haremos es poner la función de RESET. La función de RESET va a ser la etapa siguiente. Un contacto normalmente abierto de la etapa siguiente. En este caso, la etapa siguiente a la 3, perdón, a la 3, va a ser la 4, cuyo relé ya está creado es el relé CAD 14. Por lo tanto, ahora unimos el cable electrotécnico para finalizar la memoria y conectar y cablear la memoria que representa, en este caso, que representa la etapa 3. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la etapa 4. ¿Cómo generamos la memoria de la etapa 4? Pues viniendo de la 3. Cogemos un contacto normalmente abierto de la etapa 3. Y cumpliéndose la transición de la etapa 3 a la etapa 4, que es un sensor B1. Cogemos un sensor B1. Aquí tenemos el B0. Contacto normalmente abierto de B0. Y le cambiamos la letra, que es el sensor B1. Y lo que vamos a hacer ahora, ya antes de cablear, vamos a poner un contacto normalmente cerrado de la etapa siguiente, que nos va a permitir resetear la actual. Es decir, estamos en la etapa 4, relé auxiliar CAD 14. Lo resetearemos con la etapa 5, relé auxiliar CAD 15. Hemos puesto una numeración a los relés, de forma que identifiquen de una forma aproximada las etapas a las cuales se corresponden. Bien, y ahora cableamos esta memoria, cableando la realimentación en paralelo a condición de SET. Y eso nos genera una memoria prioritaria al RESET. Y por último, hacemos lo último para la etapa 5. Viniendo de la 4, relé, contacto normalmente abierto del relé CAD 14. Y cumpliéndose la transición a 0, cogemos el sensor A0. Lo que haremos es activar la etapa 15. Y ahora la pregunta, ¿cómo reseteamos la etapa 15? La etapa 15, viendo en este diagrama GRAPHET, se resetea, porque es una secuencia cíclica, cuando de la 5 evolucionamos de nuevo hacia arriba hasta llegar a la 2. Por lo tanto, esta la vamos a resetear con un contacto normalmente cerrado de la etapa 2. Por lo tanto, cogemos este contacto normalmente cerrado y de la etapa 2 es el relé CAD 11. Cableamos la memoria, en este caso la memoria 5 asociada al relé auxiliar CAD 5. Y ya tenemos ya las memorias casi finalizadas del sistema secuencial. ¿Qué es lo que hay que añadir? Pues lógicamente, hemos activado la etapa 2 solo en un caso. Solo en el caso que vengamos del reposo y se cumpla la marcha A0 y B0. Lógicamente, como es un sistema cíclico, podemos activar la etapa 0 viniendo de la 5. Por lo tanto, ahora la etapa 2, relé auxiliar CAD 12, se puede activar viniendo de la 5 y además cumpliéndose la misma transición, marcha y A0 y B0. Por lo tanto, voy a cambiar un poco el esquema. Bien. Y ahora estoy diciendo, tal y como estoy modificando el esquema, que entramos en la etapa 2, viniendo supuestamente de un estado inicial de reposo y cumpliéndose K1, marcha, y A0 y B0. Eso llegando a 2 desde 1. O bien desde 5 y además cumpliéndose la misma transición. Por lo tanto, viniendo de 5K15, ponemos en paralelo también la misma transición. Podríamos copiar los tres sensores y ponerlos en paralelo a esta rama. Y así, y en este caso, hemos hecho lo mismo, pero simplificándola, simplificando la función lógica de una forma rápida. Ahí hemos añadido un conector y ya estaría todo el diagrama grafet, lo que es el control puro de las cuatro etapas secuencial, ya está hecho. Repito, entramos a la 2, viniendo de la 1 y cumpliéndose en marcha I, A0 y B0, o bien viniendo de la 5 y cumpliéndose la misma transición. Etapa 2, hemos dicho, esta es la rama auxiliar. Previamente, hemos creado la variable marcha en K1, activada por pulsador de marcha S1 y reseteada por pulsador de paro. Pasamos a la etapa 3, viniendo de la 2 y cumpliéndose transición de 2 a 3 a 1 y reseteamos con la 4, o ralea auxiliar 14. Y lo mismo, entramos en la etapa 4, ralea auxiliar K14, viniendo de la 3 y cumpliéndose B1 y reseteándola con la siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estaría el control de las etapas ya realizado y finalizado. Ahora vamos a hacer las acciones que tienen lugar en cada salida y ahora nos fijamos. En las acciones que tienen lugar en cada salida se colocan unos recuadros junto a las etapas y en este caso, ¿qué tenemos que hacer en la etapa 1? Pues únicamente activar A+, A+, que es el pilotaje I1. Por lo tanto, el pilotaje I1 ya está aquí creado y el I2 también. Por lo tanto, en la etapa 1, perdón, en la etapa 2 hemos dicho, sacamos y damos señal a I1. En la etapa 2, cogemos un contacto de K12, de la etapa 2. A continuación, la etapa 3. En la etapa 3, ¿qué estamos haciendo? En la etapa 3, lo que estamos haciendo es sacando vástago de B. Pero es que aparte de sacar vástago de B, como A tiene que seguir extendido y estas memorias, estas válvulas de potencia no memorizan, tenemos que estar dando, en esta misma etapa, señal A+, para que siga su vástago extendido y además ahora tenemos que dar señal también en esta nueva etapa 3, al cilindro B a través de su pilotaje I2. Por lo tanto, ahora tendremos que dar en la etapa 3, contacto K13, señal a I1 y además señal a I2. Vamos a cablearlo. Ponemos señal a I1 y fijémonos que ahora las señales de las etapas hay que ponerlas en paralelo ya que no van a estar activas dos etapas simultáneamente, o está la 2 o está la 3. En ese caso, saldrá la bobina, se activa la bobina I1, saldrá cilindro A. Y también estamos poniendo que en la etapa 3 está saliendo B a través de I2. Seguimos. ¿Qué estamos haciendo en la etapa 4? Relay auxiliar K K14. Pues únicamente vamos a dar señal a I2 ya que A en ese caso va a retraerse en la etapa 3. En la etapa 4, perdón. Tal y como he dibujado el grafete. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es en esta etapa 4 relay auxiliar K14 solo dar señal a I2. Pues cogemos un contacto de K14 de esa etapa 4 y lo llevamos a I2. Y en la última etapa no hacemos nada ya que lo que estamos haciendo es retraer basta con el cilindro B que equivale a no darle señal a I2. No darle señal a I2 es no hacer nada sobre I2. Y como también hemos dejado en la etapa anterior de darle señal a I1 para que no salga pues en la etapa 15 no hacemos nada sobre ninguna de las dos salidas. Por lo tanto, ahora ya cableamos finalizamos de cablear y ya estaría ya creada vamos a cablearlo bien y ya estaría creado el control electrotécnico. Vamos a probarlo vamos a probarlo en cámara lenta para ir viéndolo ahora en cuanto le dé a marcha se va a activar la etapa 2 nos vamos a fijar que se activará K12 saldrá el cilindro A luego se activará la etapa 3 saldrá el cilindro B luego saldrá en la etapa siguiente 4 perdón retraerá el vástago del cilindro A y en la etapa 5 retraerá el vástago del cilindro B. Vamos a verlo en cámara lenta sale A sale B retrotrae A retrotrae B y además como es cíclico volvemos a entrar en la etapa 2 de nuevo vamos a la 3 vamos a la 4 vamos a la 5 y ya nos vamos a fijar que hacemos en la etapa A de nuevo sale el vástago de A en la etapa 3 sale el vástago de B en la etapa 4 retrocede el vástago de A y en la etapa 5 retrocede el vástago de B bien por lo tanto ya la secuencia es cíclica hasta que le demos al pulsar de paro ya le he dado y ahora se parará lógicamente se parará al final del ciclo ya que he condicionado a seguir en el ciclo cuando esté la variable marcha activada variable marcha en realidad auxiliar K1 bueno pues en este ejemplo lo que hemos hecho es ya no solo dar una introducción al diagrama graphet y al control graphet sino a la implementación de graphet en control electrotécnico repito que este método graphet es más utilizado y de hecho lo utilizaremos más adelante en la programación de autómatas por ejemplo para controlar esta misma secuencia o realizar control de sistemas secuenciales más complejos más complejos gracias es todo gracias 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 Gracias.